La primera reunión de la Comisión Vamos a buscar, salvaguardar, conversaciones, confusión del interno de la UNSA, del interno de las organizaciones internacionales, del Consejo del Liberante, del Ejecutivo de la Municipalidad, de las directores de las escuelas, de los otros de salud, una confusión mirada, de esa ordenanza. Entonces, vamos a hacer un convenio para la semana que viene, en la cual vamos a fijar pautas de cómo sería el retiro. Sería una propuesta que se le hace a la provincia. Exactamente. Considiendo que la semana que viene ya el Ministro Lutai lo ha prometido mandar en nombre del Gobierno Provincial al, ya está la gente de Medio Ambiente, pero nos mandaría el Director de Ganadería y Agricultura. A intentar, con todos esos factores, que le vamos a mandar el convenio a la Pino Unión. Aunque la Pino Unión establecemos ya una serie de falsos. Eso es lo que nos manda. Hemos coincidido nosotros ahora, cumplir con la ordenanza, ya que el fallo de la justicia recién está diciendo, cumplir con la ordenación. Por el medio ambiente, por los vecinos, es prioridad. Acá se formó la comisión, que no integraba a él. Esto es la comisión que no integraba a él. Después nosotros, de esta reunión, saldrá la propuesta y iremos, decidiremos invitarlo a él o ir a la comisión a algún lugar donde sea. Ya estamos todos los abogados, todos los de la Procuración, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Acción Social, para ir preparando. Hermanos, nosotros queremos ver la parte de los empleados. Y salir, esta es la solución, cumplirla, pero con, sabemos, no sea una cosa traumática. En el caso de que Bruna aquí no esté de acuerdo o no quiera firmar este convenio, digamos que eso va a... Bueno, tenemos que respetar lo que la ley dice. La ley establece, primero, buscar conversaciones, buscar los tipos de entendimiento. Y si no, bueno, explicará, ya lo autoran los abogados, ¿no? Y ahí se les escapa un poco. Pero se decidió la realización. ¿Cuándo? También. Hay que ver el lugar. Hay que ver muchas cositas que esta comisión justamente le va a ir programando.